Esta cita con el baile más tradicional se desarrollará hasta el próximo día 17 y cuenta en esta ocasión con la participación de seis agrupaciones internacionales procedentes de tres continentes. Creadas en 1984, las Jornadas de Folclore son un referente en el panorama cultural gallego que recibe cada verano la visita de músicos y bailarines de todo el mundo, embajadores del folclore de sus respectivos países, para participar en un proyecto que este año reúne a más de 200 artistas. Estas jornadas se desarrollarán durante los próximos días en un total de 16 localidades de toda la provincia. Cada concello disfrutará de dos pases protagonizados por tres grupos. De este modo el público podrá disfrutar de las distintas muestras de folclore de los tres continentes en cada cita. La Fundación Temba Nidyo de Sudáfrica presentará un espectáculo en el que sus 35 componentes harán uso de la gran variedad de trajes tradicionales que han traído para la ocasión. El Ballet Folclórico de la Paz de Bolivia vuelve a Urense por tercera vez para demostrar su interesante riqueza escénica. Por su parte, el colombiano Ballet Folclórico Nacional Jaime Orozco deslumbrará al público con su extenso repertorio de más de 200 coreografías. El State Dance and Song Ensemble Bainac de Chechenia llega a esta cita para mostrar el folclore del Cáucaso con sus espectaculares danzas. El tango y otros bailes tradicionales de Argentina se podrán disfrutar gracias a las diferentes actuaciones de la Compañía Argentina de Arte Folclórico. Por último, el Simeonov Shinkata en Sendel de Belgrado también acude este año a la interesante cita con el folclore internacional como embajador de la cultura balcánica.